Música Primero que nada, le agradecemos a nuestros convidados, a Galo que ha venido de Buenos Aires, y Francisco, que va a ser el coordinador. Así que yo voy a hacer una brevísima presentación. Dentro de este programa, que llamamos Crítica y Celebración, siempre le hemos dedicado un punto importante a la ciencia. Y esta vez, ¿no es cierto?, es Fronteras de la Ciencia. Y hoy día está con nosotros Miguel Kiwi, que es profesor titular de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile, Premio Nacional de Ciencias. Y ha venido de Buenos Aires nuestro amigo Galo Soler Ilías, que es investigador de CONICET y académico de la Universidad de San Martín, y premio CONEX. Bienvenido. Francisco Aravena es un periodista que se ha especializado en asuntos de ciencia, que va a ser el relator. La próxima semana vamos a seguir. Son tres reuniones seguidas. Y después de la reunión de hoy, hay afuera unas pocas botellas, ¿se oye o no?, unas pocas botellas de vino, poco vino, y un poco de pan y queso, a pasar la pena. Y espero que estén todos. Gracias por venir. Y nos vemos. Gracias. ¿Cómo están? Mi nombre es Francisco Aravena, yo soy periodista. Voy a pasar un aviso. Conduzco un programa de ciencia todos los días en Radio Pauta 100.5 en Santiago, que se llama La Invención del Futuro. Y los invito a todos a escucharlo, por supuesto. Segundo, en importancia, no. Lo principal es, obviamente, dar la bienvenida a todos ustedes. Quiero partir por hacer una aclaración, porque en el proceso de seleccionar el panel y buscar los mejores especialistas, evidentemente que también teníamos muy presente tener a los grandes en este mundo de tecnologías mujeres. pero tuvimos que ir con eso porque las cuatro especialistas que contactamos están todas viajando. Lo que es muy bueno para ellas, pero muy malo para este evento. Así que un poco cojo el panel, pero de todas maneras valga la aclaración. como no encontramos a ninguna, llamamos a Galo Soler, que a última hora se subió al evento. Bien, esto va a funcionar así, vamos a escuchar las presentaciones del profesor Miguel Kiwi y de Galo Soler, van a hablar durante aproximadamente 15 minutos, esto es como un debate político, si se pasan le bajamos el micrófono y luego vamos a hacer alguna ronda de alguna conversación, preguntas y al final vamos obviamente a dar la palabra a ustedes para que puedan hacer las preguntas que consideren pertinentes. Aquí me voy a tomar una atribución, nadie me ha dado el permiso, pero lo voy a hacer que las preguntas sean preguntas, porque de repente pasa que la gente como que bienvenido, que tengan mucho ánimo y muchas ganas de compartir, pero como que hacen comentarios extensos sin preguntas y así como bueno, y la así que que sean preguntas, eso, ¿no? Así que sin más vueltas, vamos a primero dar la bienvenida al profesor Miguel Kiwi que nos va a hablar de las nanotecnologías desde la física como ciencia base. Profesor, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Lo que quiero es, ¿me escuchan? Sí, voy a hablar fuera. ¿Por qué? Bueno, ok. Gracias. Quiero justificar por qué la ciencia y por qué en especial la nanociencia. Voy a hablar de la nano en Chile y en el mundo. Voy a hablar un poco del transistor y la miniaturización que fue el gran cambio que hubo en el siglo pasado. Algunas aplicaciones, así que pasamos inmediatamente a por qué ciencia. La ciencia y las nanotecnologías un poco determinan el poderío de una nación. No es el único elemento, pero es un elemento esencial. ¿Cuáles son las naciones poderosas? Bueno, las que tienen mucha ciencia y mucha tecnología. Estados Unidos, Rusia, Japón, Inglaterra, Francia, China, etc. Como digo, no es el único factor, es un factor determinante. Ahora, no quiero compararme con las grandes potencias. Quiero compararme con el vecindario o con países de tamaño, recursos similares a los chilenos. Entonces, tenemos países como Finlandia, Holanda, mucho más chico en población que Chile, sin recursos naturales, Dinamarca, más o menos lo mismo, un país agrícola, productor de queso, Nueva Zelanda, que además es geológicamente muy parecido a Chile y está igualmente alejado de los centros de consumo, Israel, Brasil. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen en común una política de Estado, es decir, una política a 40 años plazo o por lo menos a 30 años plazo. Desgraciadamente nuestras políticas son siempre a 4 años plazo y eso es lo que dificulta el desarrollo en estas áreas. Y esa política tiene que potenciar educación, ciencia, tecnología y innovación. Y sobre todo darse cuenta que esto no va a tener efecto antes de 20, 30 o tal vez 40 años. Pasemos a ver cómo es el gasto de algunos países como porcentaje del PIB. Israel es el país que más invierte en ciencia y tecnología. Ahora, en parte es porque está en un vecindario bastante desfavorable, pero nosotros también tenemos poca amistad con nuestros vecinos, con excepción de Argentina. Pero fíjense, Israel empezó con esta idea de que la única posibilidad de sobrevivir era la ciencia y la tecnología hace unos 50 años atrás. Y en este momento son una potencia en esta área. Vendieron el Waze hace poco en 800 millones. Acaban de vender el sistema para los autos sin chofer en 15.500 millones de dólares. Piensen lo que sería 15.500 millones de dólares para el presupuesto chileno. en una parte significativa del PIB. Y después tenemos, bueno, países de nuestro tamaño, Finlandia, Suecia, Dinamarca, todos países que tienen una población menor y no tanto más recursos naturales o menos recursos naturales que los nuestros. Y después como aquí está la OECD y Chile 0.38 comparado con 4.21. ¿Sí? de un PIB mayor, es decir, que un per cápita mayor es de Israel, es decir, que es como 40 veces más lo que invierte Israel que Chile. Y este 0.38 se ha mantenido más o menos en los últimos 20 años. Todos los gobiernos han prometido subirlo al 1, al 1,2. Ninguno ha avanzado nada. Está plano en los últimos 20 años. Ahora, la pregunta ¿por qué nano? Bueno, durante las últimas dos décadas la nanociencia y la nanotecnología se han posicionado en el panorama. Y prometen una revolución científico-tecnológica posiblemente tan importante como la del transistor en el siglo pasado. Estados Unidos en el año 2000 empezó lo que se llama la National Nanotechnology Initiative. Y el presidente Clinton lo puso bastante bien. Dice algunos de nuestros objetivos de investigación pueden llevar 20 o más años para lograr. Pero justamente por eso es importante el rol del gobierno federal. Es decir, estos no son proyectos que van a salir de la empresa privada. Requieren demasiada inversión y demasiado un horizonte demasiado largo. él propuso un presupuesto de mil millones de dólares al año. Mil millones de dólares pero no se ha cumplido lo han excedido. Es decir, este año va a ser mil cuatrocientos millones de dólares y fue como mil quinientos el año pasado. Eso Estados Unidos lo está haciendo no porque piense que esto va a contribuir de alguna manera al avance de la ciencia sino que porque ve en esto la necesidad de competir en el mundo tecnológico. Europa está haciendo más o menos lo mismo y Japón y todo China seguramente también. Bueno, este es el primer transistor. Está en la entrada de Bell Labs. es un transistor mastodóntico digamos más o menos es de este debe ser como de diez centímetros y estos son los que lo fabricaron John Bardeen William Chocley Walter Breton esto fue entre Navidad y año 1947 y esto no es un invento casual que uno podría haber hecho en el garaje o algo así porque implica entender muy bien los estados cuánticos cerca de una interfase entre dos materiales. No es algo que se llega así casualmente. Hay que entender bien la mecánica cuántica para poder sugerir este invento. Entonces las características del transistor muy bajo consumo miniaturizable se pueden poner por lo menos 100 mil millones por chip muy rápido muy larga vida muy confiable muy versátil y de muy bajo costo bueno bonito barato todo y gracias al transistor tenemos todas estas cosas en particular por ejemplo el celular si el celular fuera a tubos ocuparía todo el estadio nacional no sería exactamente muy portátil y necesitaría más o menos la energía de todo Santiago piensen cómo cambió esto la historia piensen por ejemplo que si Hansel y Gretchen hubieran tenido un celular para Isaac que los pajaritos se habían comido las migas es decir cambia todo cambió todo un banco antes cuando yo era chico uno entraba y tenía el libro y decía debe haber etcétera etcétera hoy en día uno entra en banco prácticamente no hay papel y la mayor parte de las transacciones ni siquiera las hacemos yendo al banco es decir el transistor cambió completamente la vida posiblemente fue el evento histórico que más cambios produjo en el siglo pasado y muchos otros dispositivos que usamos todos los días el transistor reemplazó al tubo el tubo tiene ese tamaño debe costar unos 20 dólares hoy en día y gasta como 15 watts el transistor gasta miliwatt ahí tienen un pen drive bastante rasca que tiene como 16 mil millones de transistores imagínense lo a tubo ahora ¿por qué nano? bueno una posibilidad que está en vías de realización es la entrega inteligente de droga es decir montar droga sobre nanopartículas para ser dirigida al tumor y no la quimio que es un disparo a la bandada y que mata células por todo el organismo aquí entonces está la posibilidad de como los tumores por ejemplo son muy ávidos de azúcar entonces uno espera que se acumule en el tumor y después hay mecanismos para soltar la droga y hacerla mucho más efectiva todavía hay problemas de que tenemos que saber cómo afecta el resto del organismo etcétera etcétera pero se están montando sobre por ejemplo antibióticos y drogas permitidas creo que el doctor Solero les va a hablar más de esto aquí tienen una nanopartícula multifuncional por ejemplo con imancitos con drogas y que uno puede entonces guiar hacia los tumores déjenme entonces hablar un poco de lo que nosotros estamos haciendo por ejemplo las nanopartículas huecas son bastante importantes para diversos efectos por ejemplo en los reactores hay problemas de atrapar gases etcétera etcétera y la duda es si estas nanopartículas son suficientemente resistentes así que lo que hemos hecho son simulaciones cada una de estas pelotitas es un átomo y las apretamos y vemos qué pasa bueno aquí se ve la mitad nomás para que porque si pongo todos en los dos lados no es nada y entonces al apretarla empiezan a aparecer defectos estos son los defectos destacados al otro lado esto es un trabajo con Eduardo Obringa que está en la audiencia que es de Mendoza que nos visita hoy día está ahí ahí con Rafael González que está al lado esta es la especialidad de Rafael que es la inmogolita es un aluminosilicato que forma nanotubos y que tiene la posibilidad de atrapar agua y contaminantes como el arsénico tiene varios usos y lo que nosotros hicimos aquí fue simularlo esta es la unidad que se repite se repite 10 o 12 veces en el en el nanotubo y este es un nanotubo ya de inmogolita pero un poco una visión de artista es lo que pasa cuando uno toma el nanotubo y lo comprime desde los estrellos actualmente también estamos trabajando en esto que son nanocircuitos que queremos que hagan switching pero activados térmicamente las distancias son nanómetros un nanómetro es la millonésima parte de un milímetro o la mil millonésima parte de un metro es decir es una cantidad bien bien chiquitita y eso es lo que permite la rapidez de los circuitos electrónicos entonces aquí tenemos dos contactos de oro montados sobre óxido de vanadio que tiene una transición metal aislador y al entonces al hacer pasar una corriente se puede producir switching es decir que se vuelva conductor aislador y esto es lo que hace en el tiempo tenemos este es el voltaje que se aplica pero está cambiando de metal aislador periódicamente bueno eso me atuve exactamente a los 15 minutos así que muchas gracias muchas gracias profesor vamos a escuchar ahora a Galo Soler voy a aprovechar de recomendarles una cosa porque Galo estuvo en mi programa ayer al profesor lo tengo que invitar y entonces estuve revisando un montón de material para la entrevista y la cantidad de videos que hay de conferencias de presentaciones de Galo Soler son bastantes así es que les recomiendo también que si es bien ilustrador escuchar porque es un gran apasionado de la divulgación científica en distintos formatos Galo por favor muy bien quiero ser Luis Miguel ¿dónde está el micrófono? Mucha nanotecnología pero bueno primero quiero agradecer muchísimo a quienes me han invitado en particular Silvia Izaguirre a quien conozco desde que yo era más alto que su hermana Jimena así que muchísimas gracias por cumplir la promesa de traerme y de hacerme conocer un hermoso el otro hermoso lado de este hermoso continente bien quería hablarles quizá desde el punto de vista más de la química sobre algunos aspectos muy simples de las nanotecnologías y de cómo la ciencia es importante si está aprendido quería presentarles muy brevemente donde estoy estoy en la ciudad de Buenos Aires todo el mundo sabe que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires y estamos aquí en la Universidad de San Martín que está en lo que se denomina Conurbano Bonaerense o entre nosotros Congo Urbano Bonaerense porque es medio peligroso estamos instalando desde hace tres años y medio un instituto en nuestro campus de la universidad en el cual tenemos ya diversos investigadores que han venido de varios lugares del mundo Alemania Estados Unidos etcétera y otros España etcétera y estamos desarrollando un instituto de investigación universitario en el cual tenemos proyectos básicos y aplicados y quiero hablar un poco del rol de la ciencia básica reforzando un poco lo que dijo el profesor Kiwi me parece importante ir a una muy vieja anécdota atribuida a Michael Faraday todo el mundo conoce a Michael Faraday porque lo sufrió en alguna física o en alguna química Faraday llevaba esto en su valija mientras daba conferencias esto es un circuito eléctrico aquí hay dos copas con mercurio aquí hay unas barras metálicas esta se mueve y esta no aquí unas barras imantadas esta está fija y esta se mueve cuando se pasa corriente por aquí ocurre el famoso fenómeno del electromagnetismo en el cual una corriente puede modificar un campo perdón un campo magnético puede modificar una corriente y entonces cuando se activa este circuito mediante una batería externa la corriente pasa por aquí y mágicamente esta barra imantada se mueve y esta barra metálica se mueve cuando esto está fija esto es maravilloso uno prende esto y ve moverse objetos sin ninguna intervención es mágico la ciencia avanzada a veces parece magia cuando Faraday demostraba esto que es una patente demostración del efecto electromagnético de la interacción entre campos eléctrico magnético cuéntale en una carta que una persona del auditorio se acerca y le pregunta señor Faraday muy lindo todo pero para qué sirve esto y Faraday le responde con la frase de Franklin dice él ya la había hecho Franklin ese señor para qué sirve un niño recién nacido y la ciencia en el fondo es un niño recién nacido quizá algún día sea abogado bueno mejor no o ingeniero científico pero todavía no ha desarrollado su potencialidad pero hay una potencialidad enorme ahí y eso me parece que es interesante el niño recién nacido de Faraday ayudó hacia los 1820 a explicar el efecto electromagnético Faraday se dedicó durante varios varios años a desarrollar la teoría del electromagnetismo a perfeccionarla y recién en 1880 60 años más tarde que Faraday iba con su valija esto se empezó a aplicar en el motor eléctrico que hoy todos usamos Tesla vive de eso por ejemplo entonces fíjense como una ciencia de alta calidad el niño recién nacido después cuando crece trae riqueza y eso es muy importante bueno en particular voy a referirme a algunos aspectos de la nanotecnología si es posible muy brevemente para poner una cuestión de escalas como comparaba el profesor Kiwi si nuestra escala normal es de un metro aproximadamente cualquier distancia mayor a un metro uno necesita un control remoto o un hermano menor o un hijo para que le alcancen las cosas si uno se reduce ya mil veces pasa la escala de los milímetros que no sé familiar por unas reglas o los centímetros si uno ya baja mil veces más o sea desde nuestra escala natural ha bajado un millón de veces más ve un micrón una micra y mil veces más o sea mil un millón mil millones de veces más pequeños que nuestra escala natural es la escala del nanómetro es la escala más chica que conocemos no es la escala más pequeña que hemos estudiado no en un nanómetro que es muy pequeño caben todavía 10 átomos de hidrógeno o 3 moléculas de agua una al lado de la otra es decir la química funciona por debajo del nanómetro la física atómica funciona muy por debajo del nanómetro entonces lo interesante de esto de esta escala es una escala que está entre dos mundos la escala del nanómetro entre el mundo atómico molecular y el mundo que nosotros tenemos todos los días y es una escala de pequeño tamaño imagínense un pelo el ancho de un pelo son 50 mil nanómetros 60 mil si está sucio más o menos pero bueno con esta escala en mente ¿por qué ha avanzado tanto la nanotecnología en estos últimos 20 años? porque al hombre lo mueve la curiosidad y esa escala era una escala difícil de alcanzar porque sabíamos hacer moléculas y las veíamos indirectamente sabíamos hacer materiales como contó el profesor Kiwi aquí hemos miniaturizado materiales para hacer chips por ejemplo o transistores pero la escala del medio era complicada de ver era difícil de modelar era difícil de ver directamente y los grandes avances en las técnicas de microscopía nos permiten hoy en día ver átomos ¿a quién en la escuela no le han dicho no el átomo no existe es una imaginación de los científicos no, nunca van a poder ver átomos acá están los átomos ole, ahora funciona bueno básicamente se pueden ver los átomos sepan salgan hoy con el mensaje que se pueden ver los átomos pero otra cosa y eso ha ayudado muchísimo al desarrollo de las nanotecnologías ahora bien ¿qué son las nanotecnologías? esta no es ah, se está sintiendo mal pobre láser está con poca batería las nanotecnologías tienen que ver con nuestra capacidad de hacer cosas pequeñas este es un transistor no es demasiado moderno pero el transistor que mostraba el profesor Kiwi de Bardeen, Shockley y Brattain tenía el tamaño de un paquete de cigarrillos este tiene un tamaño de algunos nanómetros si ustedes se fijan y cumple esa función y podemos empaquetar miles de millones ahora miniaturizar es interesante ahora pasa algo muy alucinante cuando uno miniaturiza un material por debajo de cierta escala pasa algo que es contrario a lo que nos enseñan que eso está buenísimo por ejemplo esto es un cable de oro todos sabemos que el oro tiene propiedades que todo el mundo conoce es dorado ¿qué más? conductor muy caro brillante antibactericida maleable dorado tiene color ¿verdad? todo eso lo conocemos bien bueno tengo malas noticias tengo una mala noticia y una buena noticia en la escala nanométrica el tamaño importa esa es la mala pero en el tamaño nanométrico la buena es que cuando es muy pequeño hay propiedades nuevas y maravillosas que vale la pena experimentar por ejemplo esto que ustedes ven aquí estos frasquitos tienen agua con pequeñas partículas de oro pequeñas estas son de 5 nanómetros estas de 10 estas de 20 estas de 50 estas de 100 ¿qué ven ustedes? ¿ven algo dorado? no puede ser color rojo color rubí color violeta muy intenso las propiedades ópticas en este caso cambian con el tamaño lo que nos enseñaron estaba más o menos bien los materiales tienen propiedades que tienen que ver con su estructura atómica pero cuando los materiales son pequeños también las propiedades cuando están en la escala nanométrica también las propiedades dependen del tamaño y de la forma de hecho estas partículas más grandes son de un color púrpura muy intenso este efecto se usa por ejemplo en algo tan cotidiano como en un test de maraso las partículas pequeñas tienen un anticuerpo en la parte exterior ese anticuerpo se dirige contra determinada hormona que está en la orina de la mujer embarazada y cuando esas partículas se encuentran en esa hormona se agregan forman una especie de partícula más grande que es de un color violeta mucho más intenso y esa es la señal que se ve aquí por ejemplo entonces fíjense cómo hoy en día estamos usando propiedades de la nanoscala en objetos cotidianos básicamente en la nanoscala lo que ocurre es que las propiedades cambian porque no lo voy a explicar es muy complicado pero las propiedades cambian créanme no voy a hablar de confinamiento electrónico no voy a hablar de cosas muy horrendas porque tendrían pesadillas esta noche pero las propiedades sí dependen sepan que en la nanoscala las propiedades dependen del tamaño y forma del objeto después si quieren lo charlamos sepan también que cuando un objeto es pequeño cuanto más pequeño es ese objeto hay un número mayor de átomos hay una proporción mayor de átomos en la parte externa del objeto esos átomos que están fuera que están insatisfechos porque no tienen tantos vecinos como los que están adentro son átomos como un poco resentidos entonces hacen que esas pequeñas partículas cambien sus propiedades que sean más inestables que sean más reactivas eso se conoce como tensión superficial o tensión interfacial entonces el rol del área superficial es inmenso y otra cosa muy simpática que ocurre que la mencionó el profesor Kibbi también aquí es que los objetos nanométricos tienen un tamaño comparable con el sistema biológicos sistema nanométrico una membrana celular por ejemplo mide unos 5 nanómetros de diámetro perdón de espesor una molécula de hemoglobina que es la proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono en nuestra sangre mide unos 5 nanómetros de diámetro entonces las leyes de la nanotecnología las leyes de las interacciones entre nanobjetos en nuestros cuerpos están siempre presentes believe it or not aunque no lo sepamos estamos rodeados de nanotecnologías este es un repaso de ayer a las 3 de la mañana cuando estaba haciendo esta presentación de una base de datos de productos nanotecnológicos hoy en día hay del orden de 8000 productos están saliendo de a 200 por mes más o menos del orden de 2000 compañías y del orden de 56 países que producen tecnologías no que investigan cosas los que investigan son mucho más el número de patentes es mucho más decenas de miles pero son productos que se venden en muchas áreas no voy a dar detalles pero sepan que si no hubiera sido por la raqueta del potro que tiene nanotecnología y que permite que del potro le pegue un golpe muy fuerte sin que vibre porque se pueden ajustar las propiedades mecánicas muy finamente Argentina no ganaba nunca más la copa Davis sepan que que la iglesia del jubileo de Roma se mantenga blanca y brillante siempre no es una cuestión divina sino que en el cemento desarrollado por Italcementi hay partículas de dióxido de titanio que absorben la luz solar se activan y destruyen contaminantes que estén depositados que en los autos hay nanotecnología en las ruedas en los catalizadores etcétera y que no podríamos guardar información de manera tan compacta de no haber sido por un descubrimiento sorprendente que se llamó magnetoresistencia gigante y que llevó a un premio Nobel y a enormes ganancias para IBM que de otra manera se hubiera fundido bueno el campo de la electrónica lo ha dado Miguel muy bien hay otras cuestiones muy interesantes que vienen más del lado de la química les conté que nanotecnología es una escala intermedia y se puede llegar desde arriba haciendo cosas más pequeñas haciendo transistores más pequeños o se puede unir átomos desde abajo hacia arriba haciendo partículas cada vez más grandes o variando el tamaño hay como dos corrientes que se llaman top down y bottom up que convergen en la nanoscala esto son nanopartículas esto que brilla aquí son frasquitos con nanopartículas luminiscentes y esto es directamente una pintura que se aplica sobre pantallas de televisión empezó con el Kindle Fire y ahora está en televisores es un negocio mundial y empezó con un ruso loco llamado Equimov que empezó a calcular estos efectos y luego se empezaron a hacer estas partículas se empezaron a observar a estudiar y ahí está bueno les voy a contar en dos minutos lo que me queda lo que hacemos en la universidad un proyecto para un ejemplo esto es una superficie que ha sido tratada con un nanomaterial este nanomaterial tiene este aspecto miren esto es como una esponja esto negro que ven aquí es una pared de un óxido inorgánico y aquí hay unos poros todos iguales no importa cómo los hacemos pero son muy bonitos lo interesante de eso es que nos da la posibilidad de usar esos poros como un colador para filtrar una criba y por ejemplo podemos modificar y programar lo que esos poros dejan pasar esta es una visión de microscopio electrónico cuando algo viene aquí ve estos poros y algunas cosas quedan atrapadas otras pasan ¿por qué? porque podemos modificar estos poros con lo que querramos y podemos hacer por ejemplo un sistema que repela a un tipo de moléculas y que reciba otras y que las detecte y podemos meter esto en un dispositivo electrónico y hacer una especie de lengua electrónica la lengua le va diciendo con las distintas papilas bueno este pasó aquí y este pasó acá esta firma de esto está ahí hemos hecho y con esto termino muchísimo trabajo sobre esto estas superficies también se pueden usar para matar bacterias no voy a dar detalles porque está todo patentado y me asesinan mis colegas que están aquí ahí estamos muy contentos viendo estos vidrios transparentes que matan bacterias ganamos premios estábamos muy felices pero después de ganar el premio nos dijeron ¿ustedes quieren aplicar esto? sí cambien de idea porque es malísima la idea no va a funcionar ustedes pueden hacer un vidrio que mate bacterias un azulejo que mate bacterias una loza que mate bacterias pero hay que comprarlo es muy caro ustedes háganme algo mágico que yo lo pueda aplicar con un pincel y mate bacterias y quede con efecto residual armamos un equipo con jóvenes investigadores estos somos cuatro viejos investigadores que habíamos hecho patentes trabajos y premios esas cosas pero estos tres tipos de acá que sonríen acá con cara sospechosa los pusimos a trabajar para que adaptaran a lo que este empresario quería y así formamos una empresa que por supuesto armar una empresa en Argentina es una cosa como muy complicado la única que anda es el narcotráfico y la política y la política más o menos pero bueno pudimos hacerlo ¿en qué se basó eso? en cosas en características que son esenciales del mundo nano primero primero la capacidad inventiva de la gente segundo la capacidad científica y tecnológica de los investigadores tercero en el espíritu emprendedor y sobre todo en algo que es muy importante para la tecnología que es la interdisciplinariedad por último me despido con también como mostró Miguel también podemos pasar a partículas estas partículas que tienen una cobertura que tienen aquí como un GPS que las guía hemos diseñado estas partículas aquí les muestro una foto de microscopía electrónica de nuestras partículas que tienen estos tags rojos que envían esta partícula específicamente a un tipo de celda de célula que es una célula cancerígena y vean como estas partículas son abrazadas por estos pelitos que tienen las células las células cancerígenas desarrollan estos pelos en estos pelos están ciertos receptores y a esos receptores estamos atacando es decir estas partículas les hemos puesto fíjense un radar les hemos puesto una cobertura para que no pasen una especie de capa de invisibilidad de Harry Potter les hemos puesto una carga útil y ahí vamos eso es lo que estamos haciendo en este momento bueno les agradezco mucho les muestro a los héroes que han hecho todos estos trabajos y y bueno quedo con ustedes para la discusión muchísimas gracias muchas gracias galo vamos a hacer algunas preguntas para iniciar la conversación y luego vamos a dar pase a las preguntas de ustedes yo quería partir por preguntarle primero al profesor Miguel Kiwi porque obviamente cuando uno piensa como en las posibilidades a donde podemos llegar con todo esto y reflexiona todo lo que hemos avanzado es claro es vertiginoso y es entretenido pero ¿qué pasa día a día en el trabajo de ustedes? ¿cómo es trabajar con nanotecnología? ¿qué condiciones y a qué costo se trabaja a esta escala? profesor ¿está bien? bueno para principiar quiero aclarar que yo no trabajo yo me entretengo lo mejor que la mejor decisión de mi vida yo estudié ingeniería y la mejor decisión de mi vida fue dedicarme a la física siempre he hecho lo que más me gusta nunca he sentido que he trabajado pero bueno imagínense lo que uno hay gente que le gustan los sudokos hay gente que le gusta los puzles qué sé yo el puzle nuestro es toda la naturaleza y uno elige problemas y hay bastante libertad para para digamos elegir claro uno tiene que hacer un proyecto y prometer que va a hacer una televisión plana en 15 días o qué sé yo pero eso la realidad es que uno para trabajar en la frontera tiene que dedicarse a una cosa muy específica entonces uno elige un problema muy específico y empieza a tratar de resolverlo la mayoría Einstein decía que la herramienta más importante de la física teórica era el basurero porque la mayor parte de la idea no no funcionan después uno no encuentra un signo menos en fin pero cuando uno llega a un resultado es una sensación fantástica guardando las proporciones Einstein estuvo luchando por la relatividad general durante muchos años y lo describió como era como salir de un túnel a la luz y en cierta manera digamos no con no me comparo con el gigante de la ciencia pero esa es la sensación no es tan nanotecnológico lo que le voy a preguntar pero es irresistible preguntarle cuál ha sido su mayor satisfacción si de repente uno resuelve el problema Richard Feynman que lo que lo contactaron y que lo mostraba el profesor Soler contó de que él había inventado un método de cálculo que se llama la electrodinámica cuántica y los diagramas de Feynman y fue una conferencia y una persona presentó un trabajo y él lo encontró interesante se fue a su pieza en el hotel en que estaba lo recalculó y lo encontró al otro día esta persona y le dice estaban bien tus resultados lo recalculé anoche y el tipo se quedó absolutamente asombrado le dice pero si a mí me demoró seis meses dice ese fue su momento de gloria ese fue el momento en que supo que tenía algo grande ¿y usted? bueno así mandando las proporciones de repente algún inventillo en tu caso Galo ¿cómo es el trabajo en el laboratorio con esto? bueno el trabajo en el laboratorio lo lo más interesante es pasar lo que uno sabe las generaciones futuras siempre a mí me parece lo más lo más divertido lo más lindo porque es como pasar la la posta o pasar la llama olímpica al siguiente y en ese sentido el trabajo en el laboratorio uno ha sido entrenado para hacer un trabajo riguroso para hacer un trabajo profesional y también para combinar la imaginación con el rigor científico y el pensamiento crítico eso es el trabajo diario hoy en día en Latinoamérica en particular en nanotecnología tenemos un grave problema de escasez no de fondo sino de herramientas instrumentales de última generación y a veces también quizá de herramientas de cálculo de tiempos de cálculo poderosos pero una cosa que es muy interesante en nanotecnología que tiene que ver mucho con la interdisciplina es la colaboración en redes hoy en día sobre todo en estas disciplinas que son tan costosas es importante tener buenos amigos y tener buenos amigos que sepan más que uno de ciertos aspectos de hecho y esos son los momentos lindos donde uno puede nosotros por ejemplo ahora estamos trabajando con unos japoneses y con unos alemanes al mismo tiempo en un trabajo que es muy complejo porque involucra instrumentación de alto nivel involucra teoría muy compleja involucra síntesis de manera muy fina y es muy divertido trabajar 24 horas es muy divertido irse a dormir y dejarle el problema al japonés y a la mañana siguiente el japonés se lo mandó al alemán y el alemán te lo manda de nuevo y así y es interesantísimo esa cuestión global de poder trabajar en varios países al mismo tiempo con gente que habla otros idiomas es muy excitante realmente y momentos de gloria tenía una foto no la tengo acá pero los momentos de gloria son cuando uno se da cuenta de las cosas es el momento de la epifanía a mí me pasó una vez que estuve persiguiendo un problema durante varios meses y me daba todo mal y me iban a echar yo creía que me iban a echar y me desperté una noche y tuve como un momento de claridad y escribí algo con un papel y me fui a dormir y a mañana siguiente me levanto miro el papel y no entiendo nada que había escrito pero después más o menos me di cuenta había hecho un dibujo de un problema que me había perseguido mucho tiempo y bueno eso fue el punto de quiebre de un montón de resultados pésimos durante muchos meses y eso me llevó a muchos años de resultados buenos esto fue en 1999 2000 bueno la teoría de recién la desarrollamos en 2017 así que paciencia persistencia y paciencia es como una espiral porque es la la nanociencia nos ha ayudado a esto a convertir la aldea el mundo en una aldea global acabamos de publicar un trabajo con Eduardo en Mendoza un ruso que fue el que hizo los experimentos y nos pidió ayuda y un australiano eso era inconcebible no tantos años atrás ahora parece si uno trata de hacer el ejercicio de pensar en un científico de a mediados del siglo XX digamos que se asomara a lo que ustedes han descrito en sus presentaciones no sabemos si sobreviviría el impacto digamos porque tal como decía Galo estamos viendo cosas que pensamos que era imposible ver ¿cierto? y más aún estamos manipulando esas cosas gracias a que las podemos ver o sea no solamente nos estamos asomando sino que podemos meter las manos de alguna manera generar las herramientas que nos permitan modificar ese mundo que antes solamente teníamos que deducir que estaba ahí imagino que o sea evidentemente en todas las ciencias podemos encontrar ejemplos donde ha sido el salto del desarrollo tecnológico que a su vez obviamente tiene mucha ciencia el que permite hacer más ciencia sobre eso pero cuán dependiente de las máquinas por así decirlo y por lo tanto de recursos es que sigamos avanzando en esto cuánto más o cómo va la relación entre el avance tanto de las preguntas y los resultados a esas preguntas científicas con la capacidad de hacer y manipular y asomarse y modificar esos mundos a donde queremos meternos voy a referir a Chile evidentemente con la inversión que tenemos en ciencia en tecnología innovación y educación el progreso sería es casi un milagro lo que hemos hecho pero lo que de nuevo lo que nos yo me he preguntado muchas veces por qué esta generación tuvimos éxito en hacer ciencia en Chile cuando hubo gente a principios del siglo pasado que era de una calidad increíble y que nunca logró formar escuelas por ejemplo aquí los rayos X se hicieron en Chile tres semanas después de que Rengen anunció su resultado había gente muy capacitada pero que nunca logró el éxito y yo creo que es justamente gracias al transistor que y la aldea global en que se ha transformado el mundo que nosotros esta colaboración no es casual es decir que nosotros por ejemplo trabajamos con gente de Alemania de la Universidad de California en San Diego especialmente y jugamos logramos encontrar nichos es decir ellos hacen experimentos sumamente sofisticados nosotros hacemos interpretaciones teóricas y eso es lo que y lo que dice Galo yo acabo de cumplir 80 y sigo disfrutando haciendo clases esta mañana hice clases sigo haciéndole y eso es una sensación fantástica de ver de que la cantidad de gente que tenemos con una capacidad increíble que es capaz de competir en cualquier parte del mundo es una sensación fantástica ya está ya está ya dijo todo pasemos a la next question estoy de acuerdo y hay una cuestión que sí estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Miguel en cuanto a lo que comentabas de la realimentación entre ciencia y tecnología es muy impresionante ver lo que ha avanzado la tecnología de observación por ejemplo hoy en día un microscopio electrónico avanzado puede ver átomo por átomo y determinar la composición atómica punto por punto y ya los microscopios modernos se venden con resolución subatómica se puede ver detalles es delirante medio eso justamente eso abre un poco más el mundo y entonces nos tiramos a ir por más eso es lo interesante de esto siempre estamos en la frontera del conocimiento y siempre estamos viendo Newton decía que cada vez que él encontraba algún teorema interesante o que descubría algo se sentía como un niño en una playa que encontraba un caracol más bonito que otro una piedra especialmente hermosa pero que ante él estaba el profundo océano de la verdad nosotros estamos ahí ante el profundo océano de la verdad y es verdad que la tecnología nos deja ver un poco más lejos y al dejarnos ver un poco más lejos nos metemos más en ese océano por ahora nos ahogamos está bueno eso interesante pero hay una realimentación continua entre la sofisticación de las técnicas qué tan rápido las aprendemos qué tan rápido entramos en contacto con expertos en esas técnicas y qué tan rápido nos hacemos expertos nosotros en nuestras propias técnicas y se las pasamos justamente a nuestros más jóvenes que también se forman y eso va generando una espiral positiva si tuvieran que elegir una pregunta que resolver antes de colgar el delantal yo no lo voy a colgar me saca con las patas para adelante antes de que le cuelguen antes de que le cuelguen el delantal pero una pregunta que usted dice con esto ya chao doy la vuelta olímpica no es que esto es una es sin fin yo quiero meterme cuanto sea posible en el océano igual no una pregunta esto es un vicio una pregunta te lleva a la otra y uno puede tener uno puede una cosa que me parece muy interesante de mi carrera científica la aprendí es que uno se puede dirigir hacia un lugar a ver la ciencia es como un gran paisaje muy hermoso entonces uno cree que va cuando uno está en la montaña dice qué bonito es subir a aquella cumbre bueno vamos y de repente dice no mira qué interesante el lago vamos y llega y tiene un hermoso picnic al borde de un lago y después sigue y encuentra una cueva y hay una cascada y va aprendiendo y distrayéndose y después se olvida de lo que quería hacer porque a lo mejor lo que quería hacer era irrelevante con lo que va uno encontrando entonces para mí es ese cambio continuo uno tiene una misión bueno a mí me gusta hacer materiales sí me gusta programar la materia me gusta decirle a un material lo que va a hacer me gusta hacer sistemas en los cuales las diferentes partes se comuniquen eso se parece a un ser viviente me gustaría ser un ser viviente sintético ahí está ahí está empecemos por ahí yo creo que el placer está en el camino no está en llegar pero el placer está en el viaje claro es eso el placer está en el viaje exacto bueno vamos a abrir las preguntas al público aquí muy dedicado por cierto por favor reflexionar lo que dijo el doctor el profesor es muy cierto creo que Chile mucho ha hecho con lo poco que se destina al producto de extranjero bruto incluso destinamos menos que a Argentina según me decía un colega tuyo Diego Golombek a quien he tenido el gusto de conocer conversando hace poco porque hace poco que publicé un libro no quiero hacerle propaganda al libro pero el libro son 20 entrevistas a connotadas personalidades tanto chilenas como extranjeras de la chilena destaco a don Fernando Monquever quien coincide plenamente con lo que han dicho ustedes que estas políticas son de largo plazo me dijo que la clase de política chilena era bastante provinciana yo me sentí un poco ofendido porque soy provinciano pero entiendo lo que quiso decir es bastante discreta y yo la veo bastante escindida de este tipo de temas me habló de una cifra no sé si del PIB Chile destina 1,7% 0,38 y para ser un país más o menos digno decente o entrar a un ranking de competibilidad medianamente universal tendríamos que estar sobre el 2,5% más o menos paradójalmente en el ex congreso nacional donde yo trabajo se hace todos los años en enero un congreso mundial de ciencia que está entre los mejores del mundo y se hace en el ex congreso nacional voy a dar nombres pero sin ánimo de provocar alta la participación lo que hacen ahí la convocatoria el esfuerzo que hacen senadores como como Girardi como Chaguán este congreso debe llevar ya 6 años se junta una playa de gente notable a mí me ha tocado entrevistar algunos premios novenos incluso sin embargo se hace ahí en el ex congreso nacional algunos científicos muy me decían no 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 hablen con coraje sino que son tan sinceros para hacer una crítica a la clase política ahí mismo en el seno donde ellos operan entonces me pregunta la siguiente aquí hay una paradoja estos países como Israel como la lista que nombraba usted señor Kiwi ¿cómo llegaron a esto? porque nosotros dependemos para esto de la clase política y yo la veo tan encorsetada en otro tipo de temas la veo tan inmóvil casi momificada le podemos pegar un huascazo desde otro punto de vista o los científicos yo sé que no son como los transportistas ustedes no paran un país entonces ¿quién tiene que pegarle el fustazo eléctrico para que funcione nuestra clase política se encarrile por este camino de la investigación el desarrollo y no sigo más porque me estoy alargando mucho pero yo creo que me expliquen porque no sé si me enredo por el camino esta es la pregunta ya no es que la clase política desconozca el problema personalmente yo he hablado varias oportunidades con el presidente Piñera antes que fuera presidente con la presidenta Bachelet y todo cuando llega el momento ellos siempre hablan de que hay duplicación de investigación que es absurdo hablan de que vamos a reorganizar el sistema científico pero cuando uno les dice mire obras son amores podemos subir al doble el presupuesto de 0.38 a 0.8 ahí dicen la respuesta de uno de ellos no es igual con lo que costó conseguir el 3% para educación no se sueñe que podemos conseguir medio por ciento más para ciencia si nosotros supiéramos cómo darle el huascazo a los políticos no le quepa duda que ya lo hubiéramos hecho pero la investigación se ha avanzado mucho investigando a los políticos lo que están haciendo con la gente ah bueno mire es muy difícil porque como usted decía no el problema es si hacemos un paro se va a notar en 20 años porque esto es lento por otro lado ha habido ciertos estadistas que han conocido esto por ejemplo Neru es un caso en la India en el cual él tiene escritos muy interesantes en los cuales él pone manifiesto que la única manera de salir del atraso India condensado es India es un país demasiado pobre para no hacer ciencia el primer argumento que da un político siempre es si te doy dinero a vos no se lo doy a los pobres hay que hacer al revés hay pobres porque no se manejan las cosas con criterio científico es decir si en este momento se gastara medio por ciento más en ciencia y tecnología y educación posiblemente pasaría eso se construiría menos hospitales pero dentro de 40 años habría un efecto de 30 o tal vez de 20 o de 10 con la situación actual de que cada 4 años prometen de que van a subirlo y nunca se sube dentro de 40 años vamos a seguir con una carencia de hospitales y con una carencia de salud en Chile hay que tener en cuenta el efecto multiplicador de la ciencia Silvia por favor muchas gracias por la presentación a los expositores tengo 3 preguntas pero son muy cortas la primera tú Galo hablabas de que las nanopartículas tienen otras propiedades que cuando están agrupadas de forma más grande y tienen otras cualidades quería saber si el cambio de las cualidades es algo gradual o es discontinuo porque podrían haber otras medidas que no son nano un poco más grandes tal vez un poquito más pequeñas que tengan otras cualidades entonces estamos multiplicando los elementos que conocemos esa es la primera la segunda es usted es físico turismo químico son preguntas distintas que los llevan a trabajar con la nanotecnología o ya no se tiene que hablar ni de química ni de física para trabajar con esto si ahí estas categorías ya no sirven y la última ¿dónde está el problema? ¿dónde está la frontera? ¿está la matemática para seguir avanzando? ¿están los instrumentos que no están suficientemente sofisticados? o sea ¿dónde están topando ustedes para poder hacer el próximo salto? la última primero en el recurso humano es decir que en la cantidad la cantidad de científicos que tiene Chile por 100.000 habitantes es irrisoria es decir nosotros en verdad somos como un cisco pobre hacemos clases vamos a convencer a los políticos sin éxito hacemos un montón de administración y hacemos ciencia la cantidad de gente que se necesita es por lo menos por lo menos cinco veces mayor y los recursos cada vez son menores es decir este año por primera vez el fondo fue reducido reducido porque teníamos tenemos un montón de gente que quiere volver con doctorados recientes con técnicas nuevas y todo que no tiene cómo insertarse tiene la obligación de volver y no tienen cómo insertarse vienen a Chile están años sin conseguir trabajo terminan vendiendo los muebles vendiendo los autos es un desastre es el recurso humano el que necesitamos estoy de acuerdo el recurso humano y la imaginación del recurso humano es lo más importante la capacidad de trabajo las técnicas se consiguen no se lo digan a los políticos porque no nos van a comprar un instrumento más pero las técnicas se consiguen pero la experticia y la capacidad de imaginar nuevas fronteras eso es la limitante efectivamente en cuanto a lo que es las herramientas las herramientas son cada vez más sofisticadas y exponencialmente más caras eso es una limitación grave en nuestros países pero hay herramientas que son tan sofisticadas y tan caras como por ejemplo las herramientas de radiación o de aceleradores de partículas que permiten caracterización de materiales muy sutil etcétera que ya están agrupadas en lo que se conoce como grandes facilidades experimentales y esas son accesibles si uno tiene proyectos de suficiente calidad lo que uno nunca tiene que resignar es la calidad jamás y eso es lo que lo que hace funcionar el asunto y las otras dos preguntas la primera en cuanto si son propiedades continuas o discontinuas las propiedades suelen ser cualquier cosa de las dos pueden ser continuas pueden ser discontinuas con estos materiales ocurre que se manifiestan mucho las leyes cuánticas entonces en ciertos entornos de cambios de temperatura cambios de presión cambios de cualquier estímulo puede haber una cierta continuidad pero en algún momento uno prende otra pelilla por así decirlo y pasa a dominar otro fenómeno inmediatamente y ahí hay una discontinuidad entonces puede puede ocurrir ambas cosas a la vez incluso lo cual torna muy complejo esto tú tienes un ejemplo muy bueno a propósito de cómo cambia el oro según su según la escala con la comunidad hippie y el cuarto oscuro prefiero no divulgarlo es muy largo de explicar no no me acuerdo no y una y lo de la química y la física es yo a veces comparo a la nanotecnología con la construcción de la torre de Babel mítica en donde un montón de gente que hablaba idiomas diferentes construía algo que los trascendía y no funcionó y se rompió porque no funcionó el lenguaje continuamente en esta interdisciplina estamos intercambiando lenguajes y eso es muy importante normalmente en nanotecnología uno viene de disciplinas distintas en donde tiene preguntas e intereses distintos sí muchas veces y tiene modos diferentes de encarar los problemas un físico sin un modelo se suicida muere el caballo esférico claro mínimo un caballo esférico algo sin rozamiento mínimo un químico si no se ensucia las manos se siente muy mal es muy triste la vida sin mancharse el guardapolvo tenemos maneras diferentes pero también son complementarias y se va aprendiendo y generando un lenguaje común eso es súper interesante aún así muchas veces sacamos partido de diferente manera por nuestra formación disciplinar y eso es muy interesante también porque podemos publicar más papers hay una sinergia increíble de que uno se da vuelta se da vuelta se da vuelta y no llega a ninguna parte habla con un químico y de repente lo ve desde un ángulo completamente distinto y está sale es decir aquí el uno más uno es mucho más que dos a nosotros nos ha pasado nosotros cuando diseñábamos estas nanopartículas para dirigirlas hacia un cierto lugar sabíamos hacer partículas muy sofisticadas y ponerles cosas como un automóvil que le pones neumáticos de un color y espejitos y eso y teníamos una hermosa solución para un problema que no existía y los biólogos nos dijeron tranquilo quiero que esto llegue a esta célula que tiene este punto aquí que tienes que pegarle con tu partícula por favor ah ese es el problema sí bueno ahora vamos por la solución y encontramos eso fue mínimo ahora nos están comiendo el sistema inmune nos están haciendo algunos problemas pero le vamos a ganar pero me refiero a que los problemas se van volviendo complejos y se van solucionando a partir de soluciones vistas desde las diversas disciplinas y eso es lo que es excitante realmente de aquí ¿qué tal? buenas profesor Kiwi uno de sus slides mostraba el presupuesto de nanotecnología de Estados Unidos para este año y si mal no recuerdo de los 1200 1300 millones de dólares algo así 340 millones de dólares eran del NSF pero el grueso digamos así cuatro quintos tres cuartas partes venían de los ministerios el ministerio de defensa el DOE el DOE el de energía en fin obviamente una pregunta y la otra su impresión los ministerios son los que hacen las preguntas por lo tanto primero y para hacer preguntas de nanotecnología en los ministerios uno necesita capital humano que sea capaz de hacer las preguntas y segundo en ese mundo en el cual el sector público los ministerios que no es el caso de los países latinoamericanos hacen preguntas ¿cómo se sienten ustedes como científicos en ese ambiente en las cuales las preguntas no son hechas por ustedes o los desafíos no son hechos por ustedes los cuales les piden a ustedes para participar y proponer soluciones basada en este caso en nanotecnología a esa pregunta hay varias preguntas pero Estados Unidos tiene este sistema muy distribuido de fondo nosotros nosotros en verdad tenemos un solo patrón que es el cónice y ese patrón en este momento está muy escuálido entonces estamos en un año especialmente malo en cuanto a el que conozco viene del caso de la física en física más o menos más o menos hay unos 500 puestos de profesor universitario en el país entre las 60 70 universidades que hay más o menos 500 pero físicos hay como 200 con generosidad es decir que 300 de las personas que son profesores universitarios no ya ministerios son amateurs entonces los ministerios mucho menos va a encontrar gente capaz de hacer preguntas válidas de nuevo nos topamos con el recurso humano y nos hemos topado en repetidas oportunidades hace poco surgió la la furia del litio entonces querían hacer baterías de litio hubo grandes reuniones de repente bueno que podíamos conseguir hasta 100 mil dólares para iniciar algo en ese mismo momento la Matsushita había empezado en Japón un instituto con 400 millones de dólares y íbamos a competir de igual igual íbamos a hacer baterías para autos y todo siempre se toca en lo mismo el capital humano que tenemos para esto es insuficiente ahora no se puede aumentar bruscamente porque tampoco encontrarían puestos de trabajo pero por lo menos deberíamos tratar de llenar las universidades con profesores competentes eso sería lo mínimo allá en el fondo sí tengo dos preguntas una tiene que ver con en qué medida la misma lógica que opera en los sistemas biológicos con estas estas entidades estas nano entidades que van identifican una célula tumoral y la atacan y ese es el propósito podría esa misma lógica tal vez de hecho se esté estudiando ya para revolucionar la forma que se hace la minería yo trabajo con minería entonces me interesa la pregunta acerca de cómo entidades o nano entidades podrían a futuro literalmente descender a través de capas de la tierra y capturar iones de cobre o lo que sea y volver con ellos adheridos y la otra pregunta que tengo tiene que ver con algo que he estado sí esperemos antes que después se me olvide esta mañana estuve justamente en una celebración de Romilio Espejo que ganó este año el premio nacional de ciencias aplicadas él ya hizo eso lo hizo en el año 70 que tenía una bacteria que transformaba si se comía el oxígeno del óxido y lo transformaba primero en sulfuro después en sulfato y eso se rociaba con agua con ácido y fluía el cobre es decir que eso por lo menos en eso ya hay algo bastante hecho por otro lado el grupo este la empresa que se llama CEDEN el centro nacional de centro para la investigación de nanosciencia y nanotecnología estamos usando avance de la nanotecnología especialmente para cosas grandes para controlar el desgaste de los dientes de las palas y comunicar electrónicamente cuando va a haber fractura y esas cosas es decir que hay aplicaciones de ese tipo de acuerdo muchas gracias lo otro que quería consultar es estuve leyendo recientemente un libro sobre grafeno y entiendo que el grafeno que opera en el ámbito nanotecnológico es por sí mismo digamos una mega revolución potencial en tecnología si pudieran comentar algo de eso por favor en cuanto al primer punto el tema con los sistemas inteligentes perdón voy a contar muy brevemente el primer punto que me pareció muy interesante existen sistemas inteligentes que van a ir a buscar y se podría aplicar el tema es el costo el tema es dotar al sistema de suficiente inteligencia como para disolver selectivamente un fragmento de roca enviando algo el tema es el costo operacional de eso pero bueno todo se puede abaratar probablemente si se están usando ese tipo de sistemas en petróleo para recuperación inteligente sistemas orgánicos el tema del grafeno el grafeno es efectivamente una revolución es una lámina plana de carbono como un alambre tejido con átomos de carbono y aparentemente tiene propiedades sumamente interesantes de conducción eléctrica tiene propiedades ópticas muy interesantes y aparentemente también bueno aparentemente no está probado bien que tiene propiedades de conducción térmica muy interesante y en los últimos años se ha hecho una verdadera revolución no sólo en obtener lo que no es tan difícil la obtención del grafeno hoy en día con carbón y un procesamiento por sí se hallado se obtienen bastante grandes cantidades sino en su procesamiento para depositar por ejemplo sobre superficies grandes eso está avanzando mucho y efectivamente sí es una es una gran revolución Europa destinado ha tenido la iniciativa flagship grafín por ejemplo y han sacado muchas cosas ahora se han dado cuenta también que todo lo que es propiedades eléctricas ópticas y térmicas está muy bien tiene algún tema con las propiedades mecánicas ahora pero sí efectivamente es uno de los materiales interesantes para el futuro dicho esto se usa el carbón que es muchas capas de grafeno apiladas una sobre otra desde hace mucho muchas décadas como transportador eléctrico por ejemplo lo que sí tiene grafeno que es muy interesante es la transparencia eso está muy bien pero efectivamente es una de las revoluciones por otro lado están asustados porque el grafeno conduce mucho mejor que el cobre miles de veces hay que prohibirlo y la buena noticia es que el gramo de grafeno cuesta como mil dólares comparado con la libra de cobre es bastante tranquilizador el costo va a seguir siendo muy alto ¿quién más preguntas? ah ahí tú estás primero perdón primero aquí y después el caballero buenas tardes mi pregunta es la siguiente con todo lo vertiginoso que son actualmente los tiempos y como usted bien decía profesor nos visualizó bien en su presentación el traspaso que hubo del tubo a los transistors ahora en el futuro digamos por lo que ustedes ven y dominan ¿cuál es el salto así como nosotros pudimos vivenciar los beneficios del transistor en las cosas cotidianas y útiles bueno en 10, 20, 30 años más ¿qué pasa con la nanotecnología? o sea ¿en qué nos va a sorprender? bueno hacer predicciones es sumamente difícil y especialmente cuando se trata del futuro yo creo que lo más importante es lo que no podemos imaginar es decir que si en el año 47 le hubieran dicho a John Bardino a Bratano a alguno de ellos que que iba a hacer el transistor jamás se le hubiera ocurrido que íbamos a andar con un celular con miles de millones de transistores que es prácticamente un computador imagínense el primer computador tenía 19.000 tubos y ocupaba una sala entera el calor había que cambiar el aire cada tres veces por minuto para sacar el calor este el que anda trayendo en el bolsillo es millones de veces más poderoso que eso no creo que nadie en ese momento ni siquiera imaginábamos que íbamos a tener computador transitorizado lo más importante es lo que uno no puede imaginar de todas maneras si me preguntaran a mí coincido pero creo que así como la electrónica trajo una gran revolución en todo lo que es la electrónica como soporte para todo lo que es el código desarrollo de código la biología molecular trajo todas las posibilidades de programación de organismos la nanotecnología que está entrando en muchas ciencias muy diversas y en tecnologías muy diversas va a traer la posibilidad de cambiar la materia como nunca antes nos imaginamos y vamos a poder programar justamente la materia eso es lo que es alucinante no solamente vamos a hacer materiales tales como los conocemos sino materiales que se asemejen a un sistema viviente en el cual haya regiones que se comuniquen con otras que le den órdenes o que reciban señales y que las amplifiquen vamos a ser capaces probablemente de hacer algo parecido a la vida artificial y eso me parece que es una frontera del conocimiento que es prácticamente demoníaco vamos a hablar asustante acá por favor ahí se escucha mi pregunta va dirigida principalmente por un caso que estamos viviendo en Chile y que es yo lo llamaría el caso Quintero donde hay un tema social tremendamente importante y del cual se informa bastante poco ¿cuál es la prioridad que le están dando a ustedes a la aplicación de la nanotecnología para poder de algún modo lograr desintoxicar a las personas en particular de elementos pesados y una serie de materiales tóxicos que ni siquiera estamos informados de los cuales nos estamos contaminando diariamente eso la pregunta se la hago a ustedes porque lo que yo sé de nanotecnología que lo encuentro fascinante y gracias a lo que tú dijiste de los videos que se pueden ver yo creo que en las mentes de ustedes está esa pregunta ¿qué prioridad le dan a un a un desarrollo de algo que vaya a beneficiar al ser humano en situaciones como la que estoy mencionando? eso es primero quiero darle una mala noticia lo que no sabemos bien todavía son los efectos tóxicos de las nanopartículas es uno de los temas que nos tiene muy preocupados en todo el mundo lo que pasa que los filtros orgánicos son enormes para las nanopartículas es decir las nanopartículas los pasan sin problema y no sabemos bien este es un tema de investigación candente en todo el mundo y no tenemos respuestas todavía ahora sobre digamos yo soy físico teórico difícilmente me he planteado el problema que usted pone que me parece fascinante pero no tengo no sé nada al respecto quizás ya lo puede ilustrar en algún momento llaman al químico los químicos tenemos soluciones bueno es muy interesante es una pregunta muy pertinente coincido con el profesor Kiwi que la nanotoxicología todavía no es una una ciencia completamente desarrollada pero quiero llevar un poco de tranquilidad porque hay sistemas que han sido estudiados durante décadas hay hay nanopartículas que usamos hace cientos de años o décadas como las sílices los óxidos de titanio los espesantes que se usan en la industria que eso está bien regulado y no es tan grave por supuesto así como las propiedades de la materia nanostructurada dependen de tamaño y forma la toxicidad también lo depende con lo cual hay que desarrollar la nanotoxicología que es una rama que va a ocupar probablemente a todos los químicos del universo porque la cantidad de variables es enorme lo que es hay una rama de la nanotecnología específica que es una rama que se dedica a remediación de medio ambiente el caso Quintero lo conozco por haber pasado por Quintero los últimos 35 años y parece Mordor siempre uno viene por un hermoso camino de montaña y de repente Mordor y sigue puesta con con bueno perfecto pero no es nuevo hay posibilidades de usar nanopartículas para remediar medio ambiente hay posibilidades de nanopartículas de hecho pongo este ejemplo aquí porque esos poros que ustedes ven aquí pueden albergar funciones químicas que justamente capturen metales pesados esto es interesante el tema es si se pueden capturar desde dentro del cuerpo porque uno puede podría capturarlas nosotros lo hemos probado en en un en un simulador de una cola de mina por ejemplo y funciona muy bien podemos capturar selectivamente cobre y recuperarlo si algún minero está por aquí y nos quiere comprar el producto está listo no es sencillo inyectar esto en el cuerpo que se lleve los metales pesados uno lo podría hacer el tema es cómo sacar estas partículas no es trivial quizás se podría hacer filtrando la sangre pero es posible hacerlo químicamente es posible así como uno envía vehículos cargados con un bactericida o un agente de tratamiento es posible mandar manos vacías que vayan a agarrar selectivamente cadmio por ejemplo o metales pesados de esa guisa es es totalmente plausible eso y en remediación también hay cosas muy interesantes hay muchísima remediación acuosa este he ido por ejemplo a una de las universidades donde hay gente que está trabajando en remoción de arsénico etcétera no es tan trivial hacerlo a partir de personas que han sido que tienen síndromes crónicos ya con con altos grados de contaminación pero no es imposible y es es muy interesante eso como aplicación médica me acabo de contar que aquí tenemos a Rafael González que es el especialista mundial en y mogolita lo que yo les mostré la y mogolita en denante la y mogolita sirve para capturar acénico y una es un dispositivo en que el centro este está trabajando para tratar de remediar las aguas contaminadas con acénico que es un problema grande en el norte de Chile pero son problemas muy específicos los que podemos tratar y muy importante la pregunta todo tiene que ver también con cómo se penaliza el costo ambiental ese es el problema filosófico cuánta penalidad hay para el que contamina y eso lo que funciona son las regulaciones si no hay regulaciones y esas regulaciones no se cumplen pasa esto si no se cumplen claro esa es la cuestión bueno muchísimas gracias a todos por venir le damos un aplauso a los expositores aplausos quiero dar las gracias fundamentalmente a Miguel a Gado ha sido una tarde muy buena gracias de nuevo lo cumplió el próximo miércoles miércoles sigue esto y vamos a hablar de inteligencia artificial están convidados y afuera hay un poco de pan con queso y vino gracias por venir gracias